En la Asamblea Departamental de Arauca se llevó un debate sobre la adecuación de un centro de detención transitorio en pleno centro de la capital araucana. El debate estuvo candente debido a que la comunidad no está de acuerdo que se ubique allí. La Administración Municipal de Arauca aseguró que respetará la decisión que se tome si se adecua o no este hotel en pleno centro de Arauca en un centro de detención transitorio. Tindieron las recomendaciones de que se podría acondicionar este sitio de las tres palabras. Nos ponemos a ver que como estamos a 300 metros de la asamblea de policía y si se hacen las adecuaciones pertinentes o normas técnicas que exigen los centros carcelarios pues la verdad no le fría a reprimir a ninguna persona ni de este sector. De todas maneras, esto es un consenso entre el Comité Penitenciario y el Departamento de la Constitución Parlamentar, por supuesto, que la municipalidad tiene que estar en cuenta también con el estado de la incidencia. El director del Centro Carcelario del Municipio de Arauca le dio a conocer a los diputados el hacinamiento que se está presentando en la cárcel de Arauca. Tenemos una capacidad para albergar 212 privados de libertad. En el momento contamos con 303. Tenemos condenados 128 personas privadas de libertad. Perdón, 128 condenados y sindicados 206. El día de hoy iniciamos con el tratado de las personas reaccionadas de los condenados que se encuentran en las estaciones al centro penitenciario. Se va a hacer de forma gradual, ya que no tenemos en el momento un sitio, ya que en este momento la zona de aislamiento que tenemos se encuentra en mantenimiento. El Procurador Regional de Arauca, quien participó en la sesión de la Asamblea Departamental, solicitó la reubicación de las personas que se encuentran detenidas en la estación de policía. Estamos aquí como representantes del Ministerio Público, es decir, como garantes de derechos capitales, como garantes y defensores de los derechos civiles, de los derechos humanos, de todos los ciudadanos sin discípulos y sin discriminaciones. Y eso es lo que hoy nos convoca y por eso asistimos a la mesa. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo Regional ha venido insistiendo, requiriendo y exigiendo la reubicación en condiciones dignas y justas para unas personas que se encuentran detenidas. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que existe más de 180 órdenes de captura en Arauca, pero que no se han emitido debido a que no existe un lugar para llevar a los detenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!